Hola, Pablo. ¿Cómo está, amigo? Bien, gracias, amigo. Muy bien, Charlie. ¿De qué parte llamas, amigo? De aquí, de Macul. ¿Cuántos años, Charlie? Tengo 38. ¿38? Sí, 38. 38 años. Charlie, 38 años. Descripción física, por favor. Un metro de 70, con textura media, me llamo a pesito, bien formato, trigueño, pelo corto, ojos casi claro. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto calzas? Se pregunta aquí el botón bolsa. 41. ¿41? Sí, 41. ¿Cuánto pesas, perdón? Peso alrededor de 73 kilos. ¿73 kilos? Sí. ¿70 y...? Tres. 73. ¿Y mide, dijiste, perdón? 1,70. Ah, ya está, y más o menos balanceado. Más o menos, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. ¿Trabajas o no tienes dónde caerte muerto, Charlie? Sí, trabajo. ¿En qué trabajas, amigo? Soy técnico de electrónica. ¿Es una buena pega o llegas a fin de mes al 3 y al 4 juntando las monedas para poder sobrevivir en la total y absoluta hambruna? Sí, para mí es un buen trabajo. Llego a fin de mes sin ningún problema. ¿Te das algún gustito, algún lujo de vez en cuando? Sí, por ejemplo, el fin de semana salgo, voy, salgo fuera de Santiago, voy al paraíso, voy al mar, a comerme un buen mariscal, pescado cero, sí. Me gusta pasarlo bien. Buena, compilita. Buena, buena, le pone. Vamos con el tema de la higiene que es muy importante para las chicas que escuchan. Charlie, 38 años. ¿Cómo anda la higiene? Sí, ningún problema. Soy un hombre bien limpio. ¿Cada cuarto te estás contando la uñeta de las patas? Tres veces a la semana. ¿Ah? Tres veces a la semana. ¿Cómo? Tres veces a la semana. No, te estoy preguntando cuántas veces te cortas o cada cuánto te cortas la uñeta de los pies. Lo que te dije, tres veces a la semana. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Te cortas la uña de las patas. ¡Qué mentira! La uña que es muy grave. ¿Cómo estás? ¿Vos soy del comando Garra? ¿Qué está pasando con vos? Amigo, desodorante. ¿Qué desodorante estás usando? Preguntan las chicas. Denny Mask. Atención. Desodorante, Denny Mask. ¿Y perfume? No, no, ese perfume lo tengo que generar con la colonia Básica. Perfecto. Te aguanta, digamos, con el desodorante. ¿Eres peludo o lampiño? Es más o menos. ¿Ah? Pelito en pecho. Pelito en pecho, pero poco. Sí. Sí, más o menos. Puedo un poco en el gasto, pero normal. ¿Cómo anda la digestión? Sin ningún problema. ¿No tienes problema? No, para nada. ¿Cómo deciderías tu corte de pelo? Pelado, pelado como raspado tipo tiña, calvo, chacón, te deja chocos. Eh, así a lo... ¿A lo qué? A lo militar. A lo militar. Sí, bien cuestionado. Gustos cuáticos en la intimidad. ¿Ha practicado tríos, lluvia dorada, zoofilia, clown kiss, car kiss, estrellamientos, punes en la cara o has hecho el amor alguna vez con un pollo? No, nunca jamás. ¿No nos mientas? No, no sé, ¿verdad? ¿Todo lo hemos hecho alguna vez? Cuéntanos un poco. ¿Hace cuánto tiempo que no le ves el eye of the potato? Hace un tiempo, ya como un mes, no, o menos. Perfecto. ¿Cómo te gustan las chicas? Mira, eso es lo que voy a decir yo, Pelado. Yo no soy un recullón. ¿Ya? Yo busco una mujer no más que realmente se encuentre solida, que esté sin compromiso. Si tiene hijo, no importa. Lo físico, lo mismo. Puede ser de graita, puede ser gordita, porque... Todas las mujeres tienen el derecho a ser amada. Oye, hay una acusación en Twitter ya de cuatro o cinco personas. Carlitos Mardones, por ejemplo, dice... Oye, Pelado, ese loco llama siempre y se cambia el nombre. No, es primera vez que llaman. No nos mientas. No, es primera vez que llaman. Igual que aquí también he escuchado personas que tienen la voz parecida, los que llaman acá. No nos mientas. ¿Vamos a ver tu Facebook, Charlie, o... ¿Tu número de teléfono? Celular. Vamos a ver tu celular. ¿Y a 560, 542? Espérate un poquito. Charlie, 38 años, de Santiago. Técnico electrónico. Le gusta viajar los fines de semana a tirarse una baila marina a Valparaíso. ¿Quiere ser la colga de su baila? ¿Quiere ser la macha de su empanada? Atención. Chicas, Charlie, 38 años. Teléfono. 560, 52, 848. Repetimos. 560, 52, 848. Charlie, por último. ¿Qué le ofreces a las chicas que te llamen? Un amor sincero. De verdad, de verdadero. Nada de andar jugando y cosas raras. Algo bien transparente. 560, 52, 848 para Charlie, el sincero. Ya, compite, que le vaya bonito, ¿ya? Chao, gracias. Chao, amigo.